Esta mañana se realizó en las instalaciones de Pemex ubicadas en la avenida Agustín Melgar Industrias un simulacro de incendio en uno de los almacenes de estas instalaciones que se encargan de dar mantenimiento a los ductos de combustible. Dentro del almacén comienza el incendio. Humo blanco sale de las puertas y suena la alarma para alertar a los trabajadores sobre el incidente. 30 segundos de sonada la alarma, alrededor de 80 trabajadores se reúnen en el punto establecido en dado caso de un incidente. El cuerpo de bomberos de este lugar comienza a hacer un recorrido alrededor del almacén y tras establecer el perímetro comienzan a rociar agua sobre el tejado para enfriar el lugar y evitar la propagación de las llamas. Luego de hacer un pase de lista por el encargado del almacén, se determina que una persona está faltando, por lo que se establece que sigue dentro del lugar que aún se encuentra en llamas. Un grupo de bomberos ingresa al lugar y tras un par de minutos salen con el cuerpo del trabajador. Tras llevarlo a un lugar seguro, se hace el llamado a los paramédicos y se le dan los primeros auxilios al trabajador que, al escuchar la alarma y correr hacia la salida, cae al suelo lesionándose un pie por lo que se queda tapado dentro. Una vez asegurado el herido, los bomberos logran controlar el incendio, el cual no pasa a mayores, solo registrando daños en el material que estaba guardado dentro del lugar. Una vez concluido el simulacro, el superintendente hace una felicitación a los trabajadores, ya que se logró en 18 minutos controlar la situación, informó TV Diario.